Muy buenas hermanos hermanos del caos y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Antes de empezar quiero daros las gracias a todos por todo el apoyo que estáis dando a los vídeos Por todos los likes, comentarios, porque también me estáis hablando por Instagram, por los privados Que recordad que me podéis hablar por privado en Instagram, aquí abajo os lo dejo en la descripción Ya no solo para apoyar a mi Instagram, sino también para que yo os pueda explicar cosas Si tenéis dudas, preguntas, lo que sea, ahí os estoy explicando todo lo que necesitéis Así que por favor ponedmelo por los privados de Instagram, también habladme por ahí Y también porque me estáis poniendo también en los comentarios y en gmails incluso Que os está yendo muy bien con las invocaciones que os enseño y con todo lo que os estoy enseñando en el canal Y eso me hace muy feliz y sabéis que siempre me complace ver que a la gente le está yendo bien con las cosas que yo enseño Así que muchísimas gracias por comentármelo y dejadme también en los comentarios Si queréis que las experiencias que ustedes me enseñáis, queréis que las muestre en un vídeo Primero, si os interesaría realmente ver un vídeo en el que hablo de las experiencias de mis suscriptores Si hablemos sobre ellas y lo que opino o cosas así O también, si sois de los que estáis compartiendo las experiencias, ponedme también en plan de Oye, si queréis compartir esta experiencia porque al final hagas el vídeo, puedes hacerlo, no me importa ¿Vale? Y ponédmelo por favor por los comentarios Y dicho esto también, muchas gracias porque ya somos 176 personas en el canal, perdón Y básicamente muchísimas gracias porque ya estamos a punto de llegar a los 200 seguidores Cuando lleguemos vamos a hacer un especial, ¿vale? Para celebrarlo, un directito Y yo creo que va a estar muy chulo Así que ya sabéis, dad like, comentad y compartid este vídeo para que llegue a mucha más gente Porque cuando dais likes y comentáis, el vídeo se posiciona mejor en YouTube Y lo comparte a mucha más gente y llegamos a mucha más audiencia Para que más gente conozca este canal y mucha más gente lo vea y se suscriba y demás Por lo que si queréis ayudarme, por favor, dad like y comentad para apoyar el canal Y así llegará más gente, ¿vale? Y dicho esto, vamos a hablar sobre el contenido que vamos a tener hoy en este vídeo Voy a enseñaros a invocar al animal espiritual Pero lo voy a enseñar en el siguiente vídeo Este va a ser la parte teórica Y el siguiente va a ser una habitación guiada Para que lo tengáis todo súper condensadito y súper concentrado en ese otro vídeo, ¿vale? Para separar en este caso la parte práctica y la parte teórica Porque como va a ser una habitación guiada, lo que vamos a hacer Va a ser algo súper práctico Y quiero que sea algo que directamente deis al vídeo, tengáis la habitación Y empecéis a trabajar directamente No tengáis que saltaros esta turrita cada vez que lo que queréis poner Si queréis usar esta habitación más de una vez Entonces, dicho esto, ¿vale? Vamos a tenerlo por separado Por lo tanto, esta es la parte teórica Y en el próximo vídeo tendremos la parte práctica Así que vamos a ello Pasemos a la teoría Dicho esto, vamos a hablar sobre el animal espiritual Y empezando por qué es el animal espiritual, ¿vale? Y el animal espiritual es básicamente ese resquicio de energía Que nos queda de cuando nosotros, los seres humanos Vivíamos en la naturaleza y en el entorno natural Y éramos animales, ¿vale? Estábamos en consonancia con la naturaleza Y estábamos en el ciclo de la vida Y esto hace que todavía tengamos ese resquicio de energía Esa conexión con la naturaleza Y por lo tanto tengamos esa misma energía y vibración de la naturaleza en nuestro interior Pues esa energía, ¿vale? Toma forma y conciencia Y se convierte en el animal espiritual A todos nos pasa Y esto es algo que a todos ya nos ha pasado Todos tenéis vuestro animal espiritual dentro de ustedes Solo tenéis que entablar contacto con él Y es por eso que esta invocación, entre comillas Es muy fácil Porque más que la invocación es una sincronización O conexión con esta entidad Este guía espiritual que todos tenemos dentro Tú ya lo tienes Lo que vas a hacer es conectarte con él O contactar con él, ¿vale? Por lo que es muy sencillo Y es muy recomendable para los que estamos empezando en la magia Podéis usarlo Y además es muy bueno, muy práctico Y es casi imposible fallar Si bien es cierto que a lo mejor te pueden usar a la primera Y hacerlo varias veces Porque poco a poco Cada vez se irá estrechando mal la conexión Hasta que podéis empezar a contactar cada vez mejor con él Y tener una conexión mucho mayor Que he dicho esto Vamos a hablar de los lados de conexión que tenéis Y cómo podéis fortalecerlos Ya sea antes de haberlo invocado Para que cuando lo invoquéis O contactéis con él O sea, más fácil O ya cuando lo hayáis hecho Para que esta conexión vaya mejorando Y paséis de entre las distintas fases Que son tres Así que vamos a ellas La primera fase es la fase de ignorancia Cuando básicamente O no sabes que existe el animal espiritual O sabes que existe Sabes que lo tienes Pero nunca has entrado en contacto con él Por lo que ni sabes qué animal es Ni sabes nada sobre él Esta fase es la que muchos estaréis En las que diréis Vale, ¿es el animal espiritual? He oído hablar de ello Lo he escuchado Nos lo estás contando He buscado esto en YouTube Por lo que si lo he buscado es porque lo conozco Pero jamás he entrado en contacto con él Y quiero saber cómo hacerlo Pues aquí estás en el vídeo correcto Así que suscríbete Para ver el siguiente Y poder hacerlo Así que dicho esto Ya sabéis Este es el primer estado Y es muy simple Simplemente es desconocimiento del mismo O lo sabes que existe Pero nunca has entrado en contacto con él Por lo tanto ni sabes qué animal tienes Ni nada Y es muy bueno que sepamos Qué animal tenemos Porque esto nos va a ayudar Ya que cada animal Que tengáis Representará unas carencias Y unas Representará unas carencias Complejos Y a la vez también Partes positivas De ustedes ¿Vale? Entonces vais a poder usarlo También para interiorizar a vosotros mismos Y ver Vuestras carencias Vuestros problemas A nivel psicológico Y sentimental O espiritual Y también Esas virtudes o bondades Que ustedes Bueno no les estaría mal dicho Pero bueno Esas virtudes Que ustedes tenéis ¿Vale? Y poder Comprenderos mejor a ustedes mismos Y mejorar Como personas En el futuro Después de esta fase Entraremos en la fase De sincronización astral En la que sabéis ya Qué animal tenéis Si es un león Un caballo Un tigre Loro Lo que sea Que os toque con animal espiritual Ya habréis sentado en contacto con él Pero solo lo habréis hecho A través de meditaciones De viajes astrales De interiorizaciones Y de sueños Y de sueños O de visiones Y este os habrá servido de guía Para ayudaros a mejorar O ayudaros en ciertos aspectos De vuestra vida Pero será solo dentro De sueños U otras interiorizaciones Que tengáis Hacia dentro de vuestro propio ser Ya sea en meditaciones Sueños Viajes astrales Etcétera Que más que viajes astrales Es un viaje de interiorización Pero ya me entendéis Dicho esto Esa sería la siguiente fase Es muy simple Como bien digo Y muy fácil Y ya a partir de ahí Ya sabéis que animal es Y podéis empezar a trabajar El tener mayor conexión con él Y trabajar de una forma Más íntima Y más especializada Según el animal que tengáis Cada final hablaremos sobre él Pero antes de nada También vamos a hablar De la última fase Y a la última A la que yo he llegado Yo de momento No he visto que A partir de esta fase Haya otra fase Que sea como otro escalón más Si luego Cuando llegas a esta fase Puedes seguir Fortaleciendo esos vínculos De ese lazo Y estrechándolos Pero no veo Como tal un salto grande En plan un pico Que tú digas He pasado De esta fase A otra Y he notado un cambio Muy grande ¿Vale? En plan No, notas una mayor conexión Pero ya está Y básicamente Esta es la fase Que me gusta llamar Sincronización simbiótica Y esto viene De que los simbiontes ¿Vale? Son como Para que os hagáis una idea Un simbiontes Como Venom ¿Vale? La saga de Spiderman De películas Y la serie y demás De Spiderman O los cómics Sabréis que estaba Venom El cual le llamaban El simbionte Y él es porque Los simbiontes Básicamente son algo así Como un parásito Pero que a diferencia De los parásitos Nos da un beneficio Es decir Él vive Depende de ti para vivir Se está alimentado De tu energía Pero a la vez Te da algo a cambio Por ejemplo El simbionte Que era Venom En la serie de Spiderman Y en las películas Y demás Le daba poderes A aquel Que lo portaba Entonces Si está alimentado De tu energía Pero también Te está dando un beneficio Por lo tanto Es una relación Recíproca No es como No es lo mismo Un simbiote Simbionte Que un parásito Que se alimenta de ti Pero no te da nada A cambio Sin embargo Esto es una relación Recíproca Entre ustedes Y el simbionte Que sería en este caso El animal espiritual Porque O igual pasa En el caso de los servidores Y otras entidades Que si se alimenta De tu energía Y tú le estás dando Tu energía Que por cierto Se alimentan de forma Sola De forma natural Ellos se alimentan De la energía de la naturaleza Y de vuestra energía propia Entonces No necesitáis alimentarlos Ni hacer nada especial Ni ningún tipo de ritual Solo ya Luego a partir de ahí Entrar mayor conexión Pero estos animales espirituales O animales totémicos O animales guardián Que también se llaman así Básicamente Toman la energía De forma natural Pero claro También luego Os dan beneficios Por eso es importante Que sepamos utilizarlos Para que aprovechemos Estos beneficios Y no pase a ser Más un parásito Que un simbionte Porque si no Está dando esos beneficios Y os está chupando energía Lo veo algo bastante absurdo Entonces Como no podéis Tampoco deshacerlo De la anima espiritual Ni esto sería algo bueno Para ustedes Tenéis que aprender A controlarlo Y esto es algo Que luego os va a traer Muchos beneficios A futuro Con esto Vamos a hablar De como tener Una mayor conexión con él Así que Vamos a ir Y chicos Cuando ya habéis llegado A estas primeras dos fases Podéis empezar a hacer Trabajos más especializados Para contactar mejor con él Pero también Hay trabajos genéricos Está el trabajo especializado Y el trabajo genérico ¿Cómo funciona esto? Mirad El trabajo especializado Lo voy a resumir muy fácil Se trata de trabajos Que van Son No exclusivos Pero sí Que fortalecen más A un tipo de animal concreto Por ejemplo Si ustedes tenéis A un tiburón Estos trabajos Vanen normalmente Para tener mayor contacto Con el animal espiritual No es solo Entrablando contacto Con el animal en sí Sino también Con la madre naturaleza Y teniendo una mayor conexión Con ella Para esto Vale chicos Lo mejor es hacer Ciertas actividades En la naturaleza Pero también Es importante pensar Que ciertas actividades Para fomentar más La conexión con ciertos animales Y ciertos entornos naturales Va a fomentarla más Si vuestro animal Por ejemplo Es un tiburón Estar en la playa Que es un entorno natural En el cual Hay agua y demás Es un entorno natural Más específico De ese animal que tenemos Nos va a ayudar Mucho más A conectar con él Porque estamos en un entorno Que entra en consonancia Con el animal espiritual Por lo que tenemos que tener esto en cuenta Para escoger Que entornos naturales Queremos O en que entorno Mejor dicho Naturales Queremos trabajar ¿Vale? Por lo que esto Tendremos que tenerlo en cuenta También según el animal espiritual Que tengamos Si el animal Por ejemplo Fuera un perro Entrar en contacto Con animales de esta especie Es bastante bueno Si tenéis un búho O algún tipo de alcono Águila Y tenéis la oportunidad De ir a algún mirador O algún lugar Donde podáis ver A estos animales En su entorno natural Que esta es una de las mejores Actividades también Que se puede hacer Para entrar en contacto Con la fauna Podéis hacerlo ¿Vale? Ir a un mirador Sacar fotos Verlos simplemente En su entorno natural Ver cómo actúan Y disfrutar de eso Que os puede ayudar mucho A sincronizarlos más Con vuestro animal espiritual Es un trabajo específico Hacia ese animal concreto Que tengáis También los animales Pueden ser un gato O un perro Entonces entrar en contacto Con estos animales Que por suerte No es fácil Los como un león Que no cualquiera Puede entrar en contacto con él Pues bueno Ya sabéis Va a ser bastante bueno También os digo Que la observación de animales Es bueno cuando lo haces En la naturaleza No significa que si ves Un documental en la tele Sobre el león Te vaya a servir Para fomentar más Eso del contacto con el león Si bien es bueno Saber cosas sobre este animal Y todo lo que puedas aprender De él Es bueno Pero Tenga en cuenta Que esto Y muchas de estas cosas Como ves documentales Y eso No es lo mismo Que verlos en la misma naturaleza Y estar en contacto con la naturaleza Y dicho esto Antes de pasar A todo lo que podemos hacer Voy a daros un pequeño tip Y es que si mucha gente Vivís en las ciudades Muy alejados de la naturaleza Vuestro trabajo Y el tiempo que tenéis Es muy reducido Por culpa de que tenéis Vuestro trabajo Vuestra vida diaria Pues tenéis vuestros hijos Y demás Y no es fácil Desplazaros Iros a playas A campo A bosques A montañas O donde podáis ir O a practicar sandenismo En algún lugar Si esto os cuesta ¿Vale? Podéis hacer Lo siguiente Tener plantas En vuestra casa Y cultivarlas Para poder Meditar cerca de ellas O hacer actividades Cerca de ellas Tener un pequeño jardincito O vuestra terraza Con plantas O algún lugar Donde tengáis un huerto O algún tipo de lugar Con plantas Y otra opción muy buena También es tener Animales de mascota Sé que en muchos No se lo pueden permitir Porque viven en lugares Donde a lo mejor No pueden tener animales O sea porque vives En un piso O en alguna comunidad En la que no está permitido Por lo tanto Puedes tener algún tipo De animal específico Que te deje Lo típico un pececito O unas tortugas O un hamster O unos canarios Cualquier cosa Que sea animales Muy específicos Y que no les moleste Pero si aún así Seguís sin tenerlo permitido Que lo dudaría bastante Pero bueno Podría ser Podéis tener las plantas Que es una gran opción Que nadie te va a decir Que no tengas una planta En tu casa ¿Vale? De todas formas Normalmente tampoco Nadie se va a quejar Si tienes un pececito En tu casa ¿No? Pero bueno Decir ¿Vale? El caso es que tengáis Animales Con los que estéis En contacto En vuestra vida Diaria ¿Vale? Es muy recomendable Por lo que tener mascotas Es bastante bueno Para entrar en esa sincronía Con animales Plantas Y con la naturaleza Bueno Tener animales Y tener plantas Con la sincronía Con las plantas Lógicamente Pero bueno Esto es un pequeño tip Para los que no podáis Permitiros Sería dentro de los naturales Con tanta frecuencia Podéis hacer esto Y es bastante bueno Y podéis aprovecharlo Si bien no es tan bueno Como los demás Que voy a explicar ahora Pero es un suplemento Que podéis añadir Y que puede ser bueno Si no podéis Permitiros Lo otro ¿Vale? Así que Dicho esto Vamos a pasar A los más genéricos Y los que más podéis hacer Y empezando por eso Los mejores Podrían ser Bueno No es el mejor Pero es uno de los más Típicos Y más usados Y que más podéis practicar Es senderismo Y deporte en la naturaleza Salir a correr Es súper bueno Y aparte El entrenar en la naturaleza Nos lleva a hacer dos cosas Cuando tú haces ejercicio Estás liberando estrés Y malas energías De tu cuerpo Y eso es bastante bueno Porque te estás limpiando Y depurando Y a la vez Esta limpieza Que estás haciendo interior Estás cambiando Esas malas energías Por la energía de la naturaleza O sea que es como Limpiar la energía Y luego recargarte Con energía renovada Nueva y más limpia Y que te va a ayudar Esa conexión con el animal espiritual Por lo que el deporte En la naturaleza Es una de las más Buenas opciones Y también esto Lo podemos luego combinar Con algunas otras Por ejemplo El contacto con los animales En la naturaleza Es muy bueno Podéis salir A pasear a vuestro perro Por la zona de campo Y esto va a ser muy beneficioso Pero si encima Salís a hacer ejercicio Acompañado de vuestro perro Estáis ejercitándose Estando con vuestro perro Echando en un mayor contacto Y una mejor sincronía Con vuestro animal Esto va a hacer Que vuestro animal Este en un mejor estado de salud Ustedes también Aparte Estáis teniendo Mejor conexión con vuestro animal Y vuestro animal Va a disfrutar Y va a estar Más conectado a ustedes Y luego aparte Estáis en la naturaleza Y todo eso Conjunto No solo va a ser beneficioso Para ustedes Sino también Para vuestra sincronía Con el entorno natural Porque estáis llevando a cabo Tres cosas Estáis en la naturaleza Estáis haciendo un ejercicio Lo cual es bueno Porque estáis depurando Vuestra energía Que eso Tener más energía dentro Os va a dificultar El contacto con el animal espiritual Por lo que esa limpieza Es muy buena Y encima Estáis en contacto Con vuestro animal Lo cual es mucho mejor Y cerchar vínculos Con vuestros animales Domésticos Va a ayudar A que luego también El contacto con ellos Sea mucho mejor Y más estrecho Y más íntimo Lo cual va a ayudar A que también aparte Puedes entrar en mejor contacto Con vuestro animal espiritual Por lo tanto Es muy bueno Y muy factible Podéis hacerlo Y es muy 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 recomendado Después tendríamos también Escuchar música de la naturaleza Ver animales Ver a los pájaros Y demás O cosas así El avistamiento de animales Si bien esto puede ser Un poquito más específico Según el animal que tengáis Es muy bueno Y muy útil ¿Vale? También Aunque esto también es más específico El nadar en la naturaleza Es bien un poquito conectado Con lo anterior Con lo de hacer ejercicio También puede ser bastante bueno Si tenéis algún río Lago O algún lugar Donde podéis nadar Aparte de la playa Que también es lo más recomendable La playa es de lo mejor Y donde más suele ir la gente ¿Vale? Puede ser más segura Que los ríos y los lagos Aunque hay mucho Donde la gente se baña Y donde se puede bañar Y hay pequeñas morillitas Que más o menos son seguras Pero aún así Tenéis cuidado ¿Vale? Y dicho esto Voy a dar tres últimas Que son las que yo considero Que son las más interesantes Y dos de las últimas Son un poquito algo Que la gente suele demonizar bastante Me gustaría hacer un vídeo Explicando sobre ello Porque si no se va a alargar mucho este Pero voy a explicar Por qué esta es tan interesante Yo al principio pensé que no Pero yo la practico ¿Vale? La practicaba desde incluso Antes de todo De empezar a practicar la magia Y demás Y me di cuenta De que A lo tonto a lo tonto Es muy buena Y es casi tan útil Como la que voy a decir ahora Pero ahora Vamos a hablar de ello ¿Vale? Vamos a dejarlo para el final Ahora os voy a hablar Sobre la meditación La meditación es muy buena Porque te permite Cargarte de energía natural Y a la vez Muchas veces Limpiar estrés Y malas energías Meditación A algunos les gustará Practicar yoga O algo así Y a lo mejor Pudáis permitiros Hacer una naturaleza Aunque muchas veces Para practicar yoga Tienes que ponernos En cuadrupedia O tumbados O cosas así Y a lo mejor Tendréis que llevar Una alfombrilla Y a lo de arena Y a lo mejor No os guste Por lo que A lo mejor No es tan interesante Pero sí que es verdad Que podéis meditar Dentro de la naturaleza Lo cual Sigue bastante interesante Y si estáis en contacto Con la naturaleza Muy bien Si estáis en la playa Podéis poneros a meditar Sentados en la arena Pero donde os esté dando el agua Y os den las piernas Que eso yo lo llego a hacer Y es muy bueno Meditar sentados Al lado de árboles Donde estéis apoyados Con la espalda En el tronco del árbol Y sintiendo la energía del árbol Es muy muy bueno Y yo también lo he hecho Y todo eso es muy beneficioso Y te hace entrar En mayor contacto También con el árbol Lo cual es también Bastante bueno Ya sabéis Contacto con plantas Y animales Fomenta Y encima En la meditación También es muy buena Para entrar en mejor contacto Con el animal espiritual Y a la vez Lo estáis haciendo En la naturaleza Y en la naturaleza Y estáis retroalimentándoos De esa energía De la naturaleza Por lo que Todo esto es un plus ¿Vale? Por lo que Tener todo esto en cuenta Para vuestras meditaciones Podéis hacer la naturaleza Y es muy bueno De hecho Una recomendación Cuando suba la meditación guiada Es muy recomendable Que si veis Que os está costando un poco Probéis a hacerla en el campo Descargaros El vídeo El audio del vídeo Que os mandaré O sea Lo que sacaré Mejor dicho En el próximo En el próximo vídeo que saque ¿Vale? En el vídeo de De cómo invocar el animal espiritual La parte práctica Os voy a hacer la meditación guiada Ustedes os descargáis el audio Y cuando os descarguéis el audio Hay muchos conversores ¿Vale? En internet Pues tenéis convertir El vídeo de Youtube A MP3 ¿Vale? Y ponéis el enlace Y automáticamente Te lo convierte A un archivo en MP3 Pues cogéis ese MP3 Lo tenéis como un audio Y lo podéis poner en la naturaleza O vais a la naturaleza Lo ponéis Con unos auriculares Y meditar en la naturaleza Y hacer una meditación en la naturaleza Esto es algo súper bueno ¿Vale? Así que todo eso También lo podéis hacer Y aplicaríais ambas cosas Pero encima con una meditación Específica para ello Lo cual es mucho mejor Y más conmigo Y dicho esto Vamos a pasar A lo último Y ya pues a la despedida Pero vamos a hablar Sobre dos cosas Que podéis hacer Que también Os conectan más Pero que muy poca gente hace Porque muy poca gente le gusta Sé que no es para todo el mundo Pero al que le guste Quiero que sepa Que a diferencia De lo que muchos podrían pensar No te aleja Del animal espiritual Sino que es muy Muy bueno Estas las actividades Serían la caza Y la pesca Sé que muchos Consideran Que esto debería ser algo negativo Porque estás matando animales O dañándolos Pero muy a diferencia De lo que muchos creen Y siendo muy resumido Aunque si queréis Hacer algún vídeo más Explicando mucho más Los beneficios que esto tiene Estos no solo tienen beneficios Dentro de nosotros mismos Porque esa lucha Contra la naturaleza Y esa lucha Por la superación Nos ayuda En la autoestima Y también En ese Psicológicamente Ya digo La autoestima Y muchas otras cosas más Esa superación personal Es muy buena A nivel psicológico Y espiritual Pero es que aparte A diferencia De lo que muchos creen El cazar O el cazar Puede ser muy bueno Aparte de manera de pesca En la que devuelves El pez a la hue Y no lo dañas Y tienes alpones especiales Con los que Bueno no son alpones Son los Canchitos de la caña No sé cómo se llaman Los anzuelos Que son especiales Y que no dañas al pez Pero La caza Si bien es verdad Que estás matando animales Tened en cuenta Que los animales También se cazan entre ellos Un león No entra en menos contacto Con la naturaleza Por estar comiéndose A una cebra Porque es una naturaleza Y eso es algo natural Es el ciclo de la vida Estáis entrando en consonancia Con el ciclo de la vida Y por eso es algo bueno A nivel espiritual Si bien sé que es algo Que no todo el mundo Está dispuesto a hacer Y no pasa nada Es totalmente respetable Por lo que os digo Que no pasa nada Podéis no hacerlo Yo solo os digo Eso sí Voy a dejarlo muy claro En este vídeo Si lo vais a hacer Hacerlo con cabeza Y de la forma legal Sobre todo Por lo siguiente Que ahora voy a explicar A diferencia De lo que muchos creen La caza Y la pesca Limpia la naturaleza Y la hace estar mejor Muchos creen Que esto daña a la fauna Y a la flora Pero esto es un error De concepto que tenemos Para nada Lo estáis dañando Al revés El ecosistema Le viene bien Limpiarse ¿Vale? Y que Y que cacemos A los animales Porque al fin y al cabo En el ciclo de la vida Los animales Necesitan un depredador Para que no haya Superpoblaciones Y por lo tanto El ecosistema No sea dañado Por lo que tener A los humanos Es algo bueno Para el ecosistema Y la fauna Siempre que no extinguamos Especies Ni hagamos burradas Con la naturaleza Claramente Pero cuando cazamos Hacemos que No haya superpoblaciones De otros animales Tened en cuenta Que nosotros somos El principal depredador En todos Los entornos naturales Actualmente Y hay muchos entornos naturales En los que si no fuéramos El principal depredador Este entorno Se hubiera ido ya a la mierda Hace mucho Por ejemplo En España Está el caso muy conocido Del lince ibérico El lince ibérico Se empezó a cazar Porque había sobrepoblación Y estaban extinguiendo A los conejos Y las plantas Estaban creciendo Más de la cuenta Y habiendo cada vez Más vegetación Porque no había herbívoros Cada vez La tasa de herbívoros Disminuía Y encima Disminuían los herbívoros Había demasiada Poca población De herbívoros De conejos Y otros animales Y sobrepoblación Y sobrepoblación De carnívoros Que en este caso Serían los linces Por lo que encima Los linces También empezaban A tener cada vez Más hambre Y empezaban A morir de hambre O muchos morían Porque eran cazados Por otros linces Lo cual tampoco Es algo bueno ¿Vale? Porque empezaban A practicar el canibalismo Y esto es malo Para los animales Por lo que Ese entorno Necesitaba la mano Del hombre Para hacer una limpieza Porque ese lince Era un depredador Que no tenía Otro depredador Por encima En la cadena Lo bueno De las personas Es que tenemos Esa facultad De que no dependemos De la caza Por lo que No destruimos El ecosistema Sino que podemos Cazar de forma Muy controlada Porque podemos Sacar el alimento De otras fuentes Sin tener que Destruir la naturaleza Y por lo tanto La caza Solo la hacemos Más como un medio Para depurar La naturaleza Y que se mantenga En un estado Controlado ¿Vale? Estamos manteniendo En un control Y en un equilibrio La naturaleza Por eso es bueno Tenemos un poder Que si bien Requiere De una gran responsabilidad También Ayuda a la naturaleza Sin embargo No veo bien La caza furtiva O extinguir especies Que esto nos ha pasado mucho De hecho le digo El lince ibérico Es muy famoso Porque se empezó a cazar Precisamente por eso Pero nos excedimos Porque en la antigüedad Bueno en la antigüedad Tampoco hace tantos años De esto Pero antes No había Las tecnologías de ahora No había ese control Que tenemos ahora Y por lo tanto Al no tener ese control Nos pasamos Y actualmente Le dice Estaca Siempre El libro de extinción Por culpa del ser humano Y es verdad Que hay muchos casos En los que el ser humano Se ha sucedido Pero también es verdad Que hay casos En los que el ser humano Como en este caso Ha salvado el entorno natural Pero sí que es verdad Que hay veces Que si bien la caza de animales Está bien para regular El ecosistema Y eso es algo bueno Y estamos depurándolo Y estamos ayudando Al ecosistema Y a la fauna Y por lo tanto Estamos cumpliendo Una labor Nacia del ecosistema Que es bastante buena Tenemos que tener cuidado Para no extinguir Ni dañar el ecosistema Tampoco No extinguir a la especie O dejarla en peligro De extinción Una cosa es Limpiar un poco Y mantener el ecosistema En equilibrio Y otra cosa es extinguirlo Por eso hay que Saber hacerlo De forma legal Si vais a cazar Tenéis que tener en cuenta Las épocas En las que se puede cazar Porque no en todas Las épocas se puede Hay épocas de nidos Y demás En las que no se puede Hay épocas de cría En las que no se debe de cazar Y no es legal La caza furtiva No la jamás La voy a recomendar La caza de forma deportiva Y de forma legalizada Está muy bien Porque estamos ayudando Al ecosistema Y lo estamos manteniendo En un control Hay años En los que por ejemplo También hay censos O sea Están los censos ¿Vale? Que te dicen Lo que puedes cazar Y lo que no Y hay años En los que dicen Mira la población De tal animal Ha disminuido Y actualmente Este año Está prohibido Su caza Hasta el año que viene Que veamos Que su población Ha aumentado Por lo que este año No es legal Sin embargo Estas otras especies Su población Está por encima De la media Que deberían de tener Por lo que El cazarlos Está bien O esta especie Está en una situación natural Entonces se pueden cazar Pero no demasiado Para tampoco Desequilibrarlo Hacia abajo ¿Vale? Entonces siempre Mantenemos un equilibrio En el que más o menos Se mantiene la población De esos animales En un equilibrio ¿Vale? En una cierta Esta medida ¿Vale? Para que Ni la población Se extinga Ni se exceda Del número Que debería de tener Y no daña El ecosistema Al resto de la fauna Y la flora Porque ya digo Que si hubiera un depredador Que no tiene Depredadores O si solo hubiera conejos Y como hubo un caso De un hombre Que soltó unos conejos En un entorno natural Que no había depredadores Y los conejos Empezaban a procrear Y hubieron tantos conejos Que tuvieron que exterminarlos Porque es que Era una plaga De conejos Que mirabas el sitio Y es que estaba la pladería Y no se veía el suelo Veías conejos Que si es que querías andar Y tenías que ir Como quien dice Apartando del conejo Con el pie Y diciendo Échate pa'l lado Porque te voy a pisar Hijo O sea Tirabas un alfiler Y pinchabas cinco conejos Ahí ¿Sabes? ¿Me entendéis? Entonces Esta cosa Por eso es bueno En que estemos como reguladores Pero claro Una cosa es regular De forma legal Y teniendo en cuenta Todos estos datos Para no dañar la fauna Sino que Ayudarla Y regularla Y otra cosa es dañar Al entorno natural Y bueno Yo digo que aparte Tiene beneficios A nivel fisiológico Y a nivel psicológico Y demás Para nosotros Y yo digo También para la naturaleza Por lo que esto es algo bueno Pero siempre con todo ese cuidado Y ese respeto a la naturaleza Podemos hablar mucho más De todos los beneficios que tiene Pero como ya me queda poquito Y no creo que se me haga el vídeo Y me queda poco de la cámara Porque estoy grabando Con el móvil de mi madre Y no tengo tantos almacenamientos Como en mi móvil Porque estoy teniendo fallos Con la cámara de mi móvil Chicos Ya los arreglaré Pero bueno El caso es que Vamos a pasar ya Así que si al final Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Dad like Comentad Y compartid Para que esto sea más visto Por más gente Y así llegar a muchos más Y seguir creciendo Y tengo pensado Cuando lleguemos a los mil suscriptores A hacer un directo muy especial Así que Sigamos avanzando Pero bueno De momento Vamos a ir a por esos 200 suscriptores Que ya sabéis Que haremos un directo especial Para celebrarlo ¿Vale? Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Dad like Comentad Y compartid Para que el vídeo sea mucho más visto Suscribiros Si no lo estáis Y nada chicos Un gusto Estar aquí un día más con ustedes Me hacéis muy feliz De verdad Muchísimas gracias Respetad la naturaleza ¿Vale? Y nada chicos Adiós Y hasta la siguiente Y recordad Cuando miras dentro del caos El caos mira dentro de ti Chao chao